Amigos de Liga Deportiva Postobón, muy buenas noches. Bienvenidos a Ligados. Este programa originado por la buen Liga Deportiva Postobón para esta época, justamente cuando estamos en casa, cuando estamos cuidando, sí, cuidando de la familia, cuidando del hogar. Para nosotros es un placer compartir con ustedes e invitar a los protagonistas del deporte. Hemos tenido personajes de las diferentes categorías, calidades, cualidades, tesituras en el deporte. Y a ustedes les agradecemos por permitirnos entrar a sus casas. Reiterada invitación para que mantengamos este vínculo en Ligados. Los protagonistas siempre más cerca de quienes día a día le siguen la huella. Para mí es un gusto presentar a este grupo periodístico que está desde sus hogares generando este servicio informativo. Desde la localidad de Pusagasugá, en la parte central del país, está don David León. Él es el editor general de Liga Deportiva Postobón. Aquí en la ciudad de Medellín se encuentra don David Metaute en el soporte periodístico y técnico. Él es editor de Liga Deportiva acá en la ciudad de Medellín. Y quien les habla, Amado Hernández Gaviria, periodístico y corresponsal de Liga Deportiva Postobón. Hoy un invitado que se recuerda gratamente por parte de la hinchada del Deportivo Cali. También en el país ha dejado un gran nombre, integrante de Selección Colombia en su momento. Y por supuesto con un peregrinaje por todo el planeta. Él es don Hamilton Ricard. Muy buenas noches. Bienvenido a Ligados. Muy buenas noches. Un placer, hombre, estar aquí con todo usted. La verdad que me agrada mucho. Hamilton, te saludo obviamente con el orgullo de poder tenerte acá, que estés compartiendo una persona con tanto recorrido. Igual el saludo, Amado, y a toda la gente que se está conectando a nuestro Facebook Live. Y bueno, preguntémosle un poquito a Hamilton de entrada en dónde se encuentra, cómo está por estos días que andamos en aislamiento y con todo el tema que estamos viviendo a raíz de lo del COVID. ¿Cómo está usted, Hamilton? A ver, yo me encuentro pues bien. Estoy en Cali. Me encuentro bien dentro de lo que se puede. Usted sabe que en cuarentena uno puede salir a trabajar, hacer lo que nos gusta, estar perdiente de todos nuestros quehaceres al 100%, ¿no? Es difícil, pero acatando las normas, en el encierro, saliendo en el momento que se puede salir, limpiándose las manos, colocándose el tapabocas, cuando va uno a los centros comerciales, cuando va uno al banco, se ponen los guantes, cuando todos, haciendo todo el protocolo, llega a la casa, se limpia uno, o está en la calle, usa el gel, usa el alcohol, ¿no? Todo para poder llevar una cuarentena y que nos coja bien y cuando salgamos de esto, estemos en perfectas condiciones. Muy juicioso usted, Hamilton, siguiendo todas las recomendaciones que nos han dado y demás. Pero bueno, mencionado usted, no hemos podido salir a trabajar. Precisamente cuéntenos un poco qué ha sido de su vida después del fútbol. Vemos que los protagonistas de este deporte se dedican mucho a diferentes cosas. Otros se van por el camino de ser técnicos, a algunos les ha picado el ser periodistas deportivos. Los empresarios y demás. ¿Qué ha sido de Hamilton Ricard una vez dejó de ser futbolista profesional? A ver, yo tengo un poco de todo. Dirijo, he dirigido torneo de las Américas aquí en Cali. Llegamos a semifinal con ciclones. Estuve dirigiendo otro club, protecón, en la liga. Estaba en el Deportivo Cali, en las divisiones menores. Estuve como entrenador de delanteros. En la época que estuvo el doctor Oscar Astudillo. Ahora empresariando, dirigiendo clubes, organizando, ayudando a los chicos, ayudando a los menores. Organizando todo, enseñándoles para su vida, para el deporte. Y la verdad que todo eso lo he incorporado. Haciendo charlas, conversatorios. Todo lo que he aprendido a través de la vía. Todo lo que me ha enseñado el deporte. Todo lo que he estudiado. Entonces, estamos empresariando y haciendo muy buenas cosas. Hamilton, nos dices, nada es planeado. Y también tocaste otro tema fundamental, la magia. Yendo eso, rememorando, yéndonos mucho más atrás por allá al barrio Coimbra. Allá ahí en tu Kick Dog. Nos decían que Hamilton Ricard empezó en el microfútbol. Y precisamente esa magia. Nos decían que era un jugador muy dúctil con el balón. Y que mejor dicho, le pintaba la cara a todo el mundo allá. Es que, a ver, sí. Yo desde chico fui jugador de microfútbol. Yo jugaba microfútbol desde pequeño. Desde que estaba en el barrio El Silencio. Desde ahí me enseñaron a jugar. A jugar microfútbol. Jugábamos los torneos de interbarrial. Y la verdad que nos iba muy bien. A mí me iba muy bien. En esa época, me acuerdo que era el que más melodía era. O el que más túnel. Nosotros apostábamos. A ver, te apuesto que este mal le hago dos galletas. A ver si uno hacía una galleta. Hacía dos galletas en una baldosa. Es decir, yo te tiraba un túnel. ¿Y cuál era la galleta, Hamilton? ¿Cuál es la galleta para los que no son tan del micro? Para ver, wey. Es decir, un túnel, ¿no? Nosotros le hicimos un túnel. Entonces, yo decía. O sea, Peralti era que a este mal lo va a hacer dos túneles. A que apostemos. Entonces, uno le hacía el primer túnel. Y el man cuando se giraba, le amagaba y le hacía el segundo túnel. Entonces, así apostábamos con los habilidosos. Me acuerdo de una época de Caliche. De mi amigo Zico. Del viejo Fico. De mi biovinota. No. Te digo que teníamos Yesi. Teníamos una banda. O Skitar. Teníamos una banda muy buena en esa época en el silencio. Eso nos contaba Don Hamilton que, de hecho, los futbolistas de esa época le tenían recelo a usted porque venía del micro. Decían, no, este mal nos va a pintar la cara. Y que al principio te costaba un poquito ir a jugar fútbol. A ver, no, es que, claro, a mí me costaba, no porque no quisiera. Yo tengo un compañero, Frey Chava, que Frey me decía, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar fútbol, caminamos para la normal. Sino que, viste que cuando uno es rey, y yo era rey en el microfútbol, y el hijo mimaba de Pomponio, y de Apela, y de Nicacio, y de todos ellos, y de la liga de microfútbol. Entonces, uno se sentía como en su reino, en su reino, en su reino. Pero las cosas son así. Gracias a Dios, pues, Frey me sonsacó. Yo era un niño en mi casa y me sonsacó y me llevó a ahogar. Me llevó a ahogar fútbol y me dañó. Y la verdad que... Te cuento que Frey nos está viendo. ¿Sí? Claro. No, pero la verdad que, mira que en la vida de uno hay momentos, esto es para todo. Mira que en la vida de uno siempre hay momentos que alguien te da ese toque, te da ese toque mágico. O sea, y tú lo miras ahora y nosotros nos reímos. Pero, ¿qué tal si Frey no me graba ese toque mágico, caminamos a jugar fútbol? Caminamos a jugar fútbol. ¿Me hago entender? O sea, que siempre hay momentos... Yo siempre digo que en la vida de uno siempre hay momentos decisivos. Y hay momentos donde uno decide si lo toma o lo deja, sea para bien o para mal. Y mira que fue para bien haber ido a jugar fútbol y de ahí en adelante me dediqué totalmente a lo que fue el fútbol. Bueno, te llevaron, te dieron el salto del microfútbol. Al fútbol eras precisamente habilidoso. Nos contaban también otra faceta que no conocíamos muchos, que empezaste como volante 10 precisamente por todo ese talento adquirido y ese dominio con el balón. Claro, lo que pasa es que yo... A ver, yo cuando estaba chiquitico era hincha acérrimo de la América. Te decían la sandía, ¿verdad? Me dicen la sandía, me dicen la sandía. ¿Por qué? No, porque igual, igual, a ver, yo no jugaba en ningún club del fútbol colombiano. No pertenecía a ninguna división, a ninguna segunda, nada. Y en esa época la América era la mechita del equipo de Roberto Cabaña, de Falcioni, de Bataglia, de Sarmiento, de Esporra, de Balbi, de todos ellos. Y ese era el equipo. Y nosotros, el Polilla da Silva. Es más, yo siempre fui admirador del Polilla da Silva y entonces para mí América lo era todo. Si no, que me dicen la sandía porque después que jugué en el Deportivo Cali, que vengo al Cali, estoy de las divisiones menores del Cali, y el Cali me abre las puertas, me da todo, me saca la Selección Colombia, me saca Inglaterra. ¿Cómo no querer al Cali? ¿Cómo no darle parte de mi corazón al club que me abrió las puertas y me dio la oportunidad? Mira, sería uno, pues, sí, muy desagradecido con la vida. Bueno, ¿se da eso que tú dices? ¿Cómo se da ese paso precisamente al Deportivo Cali desde allá, desde Chocó, Hamilton? Y bueno, yo estaba jugando microfútbol, me fui a los Juegos del Litoral, creo, sí, después volvimos. Estuve por Buga en un torneo de microfútbol también, y en una de esas me convocan a la Selección Mayor de microfútbol. La Selección Mayor de microfútbol estaba jugando en Manizales. Entonces, tengo la duda, no sé si yo venía de Buga o venía de los Litoral, no me acuerdo de cuál de los dos venía, tengo la duda. Entonces, me llevan, creo que fue Ariel, creo que fue Ariel, Ariel, Ariel no jugaba conmigo, Ariel Palita creo que fue, que jugaba conmigo, mi persona, creo que fuimos los únicos, dos, creo, pero nos llevaron a reforzar el equipo mayor de microfútbol, a Manizales. Y estando en Manizales, ya jugando microfútbol yo con los mayores, tiran una pelota arriba, y yo hago como un control, una medio chilena, y había un veedor del Deportivo Cali, que en paz descanse, que se llamaba Siruma, no, se llamaba, no, le decían Siruma. Y el señor se acerca y les dice a Pomponio y a todos ellos, oye, ese man tiene actitudes de futbolista. Entonces, ellos les dicen, no, es que él juega fútbol, él juega fútbol. ¿Será que él quiere ir al Deportivo Cali? ¡Claro, él va para el Deportivo Cali! Y así sucedió. Y como al poco tiempo, fue que me hicieron una llamada telefónica a la casa, y mi hermana mayor me dice, Hamilton, te están llamando de Cali, que a ver, ¿usted por qué no ha venido? Que nosotros lo estamos llamando, que no sé qué. Así fue que sucedió. Entonces, viéndome jugar microfútbol, me convocan a la segunda del Deportivo Cali para hacer una prueba para poder jugar fútbol. Y así fue el paso mío del Chocó a Cali. Bueno, pero ahí seguimos con ese Hamilton habilidoso que llega al Deportivo Cali, precisamente como un volante de armado y demás, como el talentoso. Allá llegaste y dijiste que eras 10. ¿Qué te dijo Tribilín Valencia cuando le dijiste que eras 10? ¡Ole! Es que vas boba muy rápido. ¿Qué se nos está quedando, Hamilton? Cuando yo llego, cuando yo llego a Palmira, me dice Siruma, ¡bienvenido! Y yo me, espéreme ahí, oye, esperé como dos horas sentado en una banca, tomando agua, con un hambre, esperando que el tipo me bajara para Cali. Y yo no conocía. Y cuando el tipo me baja a Cali, nos bajamos en el bus al frente del Deportivo Cali de la Basket School. Y yo me parqué acá, y lo primero, mami, se vea, esa es la sede del Deportivo Cali. Mire que tenemos dos segundas de división. La A, la maneja el Cheche Hernández, y la segunda, para donde usted va, la maneja el Tribilín Valencia. Y en esa selección que maneja Valencia, hay jugadores de selección Colombia, como Carlos Flores, Alex Betancur, y yo, sí, señor. No me va a hacer quedar mal. Él, mami, me estaba metiendo un terror, hermano. Uy, no, 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 yo, a mí las piernas me temblaban. Oiga, cuando va apareciendo Miguel Calero en un carrito rojo. Nadie. Y ese carro suena que, dum, dum. Y yo estoy acá, al otro lado, y el mami dice, ese que acaba de llegar ahí, ese es Calero. Ese es nuestro gran alquero. Mírelo, mírelo en el carro que llegó, mírelo como llegó. Usted quiere ser como él, tiene que trabajar duro. Y yo empecé a mirar así, y yo, uy, man, esto, man, uy, llegué al Cali. Y cuando entro, me encuentro al Pájaro Juárez, jugando ajedrez. Y están las secretarias, está todo el mundo. Hola, bienvenido, este es el Chocuano. Sí, hola, ¿cómo estás? Me presentaron al doctor Bohorque, me presentaron a un, no me acuerdo el nombre de un tipo que tenía hasta un almacén de zapatos. Y ese tipo, Aguinaga, Celina, me acuerdo de todo ello. Y me dice, venga, acá es duro. Acá hay una, la segunda visión B. Me la escribieron, pues, mejor dicho, me metieron como diciendo, o es o no es. Y así fue. Y el primer entreno, me encontré con mi amigo Julio Edgar al Bolea. A mí, hola, Hamilton, ¿cómo estás? Curvo, no, Curvo. Hola, Curvo. Hamilton, no, hola, Curvo. Hola, Curvo. Oscar, hermano, ¿cuándo llegaste? Uy, me alegra que hayan llegado, panita, pim, pam. Yo llegué con la número 10 de la Castalia. Una camiseta como amarillita tirada verde, como cuadrito, y número 10. Hoy hay tribulín, Valencia. ¡Fila! ¿Usted cómo se llama? Sí. ¿Usted cómo se llama? Hamilton Ricard. ¿Hamilton qué? Hamilton Ricard. ¿Y usted qué juega? Yo juego de volante 10. Bueno, le voy a decir dos cosas. La primera. Yo tengo mis volantes 10. Adelaide Betancourt y Carlos Flores. Si usted quiere jugar fútbol aquí, en el Deportivo Cali, tiene que jugar de delantero. Y la segunda. Con ese nombre, Apellute, tiene que llegar muy lejos. Así me dijo, me acuerdo. Me acuerdo que así me lo dijo Tribilín Valencia, que en paz descanse. Así, tácitamente me lo dijo. Y empezó a jugar como delantero. Lo voy a devolver un poquitico nomás antes de llegar al Cali, porque hay que mencionar un poco de jugadores y demás con los que compartió en la cantera. Usted tuvo la opción de jugar en la Dorada Caldas. Por allá jugó con Henao, con Chicho Serna. ¿Por qué se devolvió usted la Dorada Caldas que tuvo que llamar a su papá, Hamilton? ¿Qué pasó? La verdad que a mí me llevó Hugo Tobón, me llevó al Deportivo Pereira. No, perdón. Tobón me quería llevar a la selección Rizaralda. A jugar con Dieguito, con Alzate, con todo ello. Con Peláez. Me acuerdo de todos ellos. Y cuando yo llego a la selección de Rizaralda, ellos están en el colegio, los muchachos están en exámenes y no los dejan salir a entrenar. A esos pelados no los dejan. Y Tobón, que no, que tienen que venir a entrenar. Yo me acuerdo que Tobón los metía en una... Cuando los pelados eran indisciplinados, los metía en una tina del agua y los metía allá y los sacaba y les daba rejos. Yo, no, a mí no me van a pegar así, le decía. A mí no me van a pegar así. ¡Ah, le grito adiós, bravo! ¡Le grito adiós, bravo! Y entonces, no, mano. No. Usted, llegó Julio Romaña, hijo. Usted, Hugo Tobón dijo, no, vengan a la casa. Hugo Tobón estaba con el hermano y nos dijo, no, mano. Estos tíos, estos manes sí son grandes. Dice Hugo Tobón, mano. No, Jami. Muchachos, no podemos entrenar. Los voy a mandar a la hora calda. Allá está el profesor Blandón. Nos dio un billete a Julio, a mí. Vos me mande, platudo. Arrancamos para la hora calda, mano. En bus, llegamos allá. Pana, cuando yo llego allá, en el comeor, cuando yo voy a el comeor, está Chichocerna así. Y hable, Chichocerna, y hable, Chichocerna, mano. Y Juan Carlos Henao y el teacher Berrío y todo. Pero yo no sabía quién eran ellos. ¿Ya? Entonces, me dice Julio, ¿vos sabés quién es los niños, manes? Dice, no. Los niños son de nacional. Es Chichocerna. Ay, ese man es el mejor volante de seis que hay en divisiones. Y ese man ya va a jugar fútbol profesional. Yo, sí. Ay, manito. Y ese que está allá, ese le dicen el teacher. Pero es porque yo no sabía. ¿Sí me entendés? Entonces, Julio me decía, ese le dicen el teacher. Ese man, ¡ja! Ese man juega mucho, Hamilton. Ese man ya es profesional. Y así. Y me lo fue, y me lo fue ese Juan Carlos Henao. Tenían una banda, Figueroa. Tenían, pero, ¿qué banda? Y yo me acuerdo que el primer día que llegamos, estábamos ahí con Julio, mirando el partido. Un partido de segunda división, bravo. Esos partidos son bravos en esa época. Y le dice, Blandón a Julio, ¿trajiste guayos? Y le dice, sí. Cámbiate que vas a entrar. ¡Ay! De una lo mandó a la cancha. Y yo pensé que me iba a mandar a mí. A mí nunca me mandó. A mí nunca me mandó. Pero yo entrenaba todos los días con ellos. Y yo veía el teacher berrío. Todavía jugaba yo de 10. Y el teacher era el 10. Sí, señor. O sea, y yo jugaba de 10. Y Chicho era volante de ese edito. Yo en esa época jugaba de volante de 10. Y yo llegué a la hora de calda como volante de 10. Y ahí estaba el profesor Blandón. El profesor Blandón, inclusive, me lo conseguí una vez alcalde por el Tío Cali. Y él fue el técnico de una selección Colombia. Y él les dijo, yo a Hamilton, les digo a los del Cali, yo a Hamilton lo tuve en la hora de calda cuando él tenía tantos años. Les dijo, él estuvo allá. Desde ahí le vi condiciones, me dice. Si no que eso era muy bravo. Él me decía, esos son jugadores que van auspiciados por el Nacional, por Once Calda. Y son jugadores que tienen que jugar sí o sí porque esos clubes los mandan allá con pago. ¿Sí me entiendes? Y así sucedió. Así sucedió. ¿Y qué pasó? Que un día yo estuve en el parque aburrido de estar en ese cuarto. Yo estoy por ahí. Cuando viene el ejército, la batía, mano. ¡Ay, Dios mío! Yo me metí en una caseta como esos chances. Yo me metí así, me escondía así, mano. El ejército pasaba ahí pidiendo papeles. Usted, ¡pum! Yo lo veía que los montaban en el camión. ¡Ay, madre mía! Mi mamá me llevaba para el ejército. No, 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 no. Vea, muchachos, les cuento. Yo no duré media hora más en la hora de calda. Yo llamé a mi mamá, a mi papá. ¡Ay, qué mijo! Le mandamos a hacer esto y coja su primer bulea. Julio, me voy. ¿Por qué te van a ir, Julio? Yo no, hay que me lleven a mí para allá, para allá, para el ejército. No, 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 no. Y por Dios, que yo me fui. Mi mamá me mandó el pasaje y arranqué, y me regresé para el Chocó. Allá vuelve aquí y doy, no, que cómo te ves por allá. No, a mí me llevo al ejército. Eso por allá, eso por allá es muy caliente y eso por allá, uno tiene que ir para abajo para la hora de calda y la verdad que, pero esas cosas te van madurando y te van enseñando muchas cosas y te van, y te van, te van curtiendo, te van curtiendo y te van enseñando cómo, cómo verdaderamente haciendo el tema. Amado, te propongo si de pronto pasamos al test, ya que tenemos a Hamilton, acá hemos hablado de toda la parte humana de él y demás y para dar el salto ahorita ya hablar más, enfocarnos un poquito en lo que fue su carrera como profesional. Claro, claro que sí. Hamilton, tenemos en ligados una sección que es la preferida de nuestros invitados. Es el test del profesor David León. Esto es toco, salgo, recibe y me voy. Es decir, tocando de primera. Pregunta, corte y respuesta ahí de ahí. ¿Está preparado Hamilton? Obvio. Muy bien. Ídolo colombiano. Fred Eusebio Rincón. Ídolo internacional. Me porchaste, hermano. Uno de tantos. Es difícil, pero Pelé. Bien. Su mejor gol. Hace unos años atrás en el Shanghai Shenhua. ¿Cómo fue? En el Shanghai Shenhua. Listo. El gol de otro jugador que más ha celebrado Hamilton Ricard. El de Freddy Rincón. Mundial del 90. El más pata brava que te haya marcado. Fosforito López. Ouman López. El mejor amigo que le haya dejado el fútbol. La pelota. ¿Chipre o Bulgaria? Las chipriotas. Bueno, entonces yo le voy a dar la vuelta a esta porque eran los países. Entonces, ¿las chinas o las japonesas? Las chinas. Sobra preguntar ¿por qué? La mejor hinchada de los equipos en que ha jugado. La del Boro. La del Boro. ¿Y cuál fue la que más lo silbó? ¿O no tenía hinchada ese equipo? Segundo piso del Pascual. Ese, ese. Mentira, mentira. Mentira. No, no, mentira no. ¿Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano. ¿Ya adelantaste? ¿Pele o Maradona? Pelé. ¿El pibe Valderrama o James Rodríguez? Carlos Valderrama. Un narrador preferido. Edgar Perea. Y un comentarista. Que todos son tan como tan acomodados. No me digas. Juan José Peláez. La derrota que más le dolió. La derrota que más me dolió. Penazo. No me acuerdo. Hay que olvidar. La derrota mejor no acordarse. Sí, señor. El regaño más fuerte que le haya dado a un entrenador. El regaño más fuerte me lo dio Brian Robson. El mejor entrenador que tuvo. Gustavo Matosa. El más bravo. El Fernando Castro. el más calmado. El más calmado de los entrenadores. Brian Robson. Muy calmado. Al que más se le salían malas palabras al momento de dirigir. Pecoso Castro. El que más agüeros tenía. Pecoso Castro. De todos los compañeros que tuvo cuál era el más payaso. Miguel Ángel el choncalero. El técnico que nunca se lo tragó a usted. Steve McClaren. Del que más aprendió. Es que todos esos manes hay que aprenderle mucho. Del Pecoso. Al técnico que más banca le chupó. A McLaren. Esta ya nos adelantaste también. El equipo de los amores. Muy difícil. Cali América. Absolutamente tenían razón. Y esta última creo que tengo aquí Profe Davey. ¿En dónde no jugaría Hamilton? ¿En dónde no jugaría en martes? ¿En qué equipo? De más me entendió. Qué gambetazo. Tengo dolores bajitos lumbares. No. No, no, no. No, no digo. No tengo no no le tengo fobia a ningún equipo. Bien, bien. Claro que sí la había entendido. Yo era como para devolverte el balón a ver cómo definías. Mame. Hablando de anécdotas y todo eso. Me imagino que al menos una debes de tener con el Pecoso Castro que es otra cajita de música. Con el Pecoso a él. Cuando recién llegó el Pecoso al Deportivo Cali salió Yudica. Ustedes estaban jugando contra el Once Calda. Yo no sé si era como el tercero o el cuarto partido de Pecoso perdón en el Pascual. Entonces el Pecoso me cambio Ricard sale Ricard oye yo jugando bien man y la gente como diciéndole cuando yo voy saliendo yo salgo de la cancha viste que cuando uno sale de la cancha uno tiende a bajarse la media a sacarse la camisa de la pantaloneta oye muchachos yo me he sacado la camisa de la pantaloneta no te me saqué la camisa a mí me decía a mí no me echas el público a mí no me echas el público esto que estás haciendo es echándome el público y yo este man está loco yo me decía este man es el público mano sí me estás echando el público encima claro porque el público le reclaminó el cambio mío ¿me entendés? oiga muchachos pero paren pues cuidado y fuimos al camerino y en el camerino va 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 Pecoso pues llegó con su vaina oiga mano dios ricard a mí me tenés que respetar a mí no me tenés oiga mano y me le juicio encima Pecoso le dije a mí Pecoso a mí respétenme le dije yo respétenme que usted viene desde Envigado a mí a gritarme aquí al deportivo tal y a mí me respet oiga mano y cuando me lo oye se me acerca Pecoso lo dijo hablame espacito que los directivos no escuchen oiga olímpico Pecoso era un mago Pecoso era un mago lo que pasa es que Pecoso estaba marcando territorio ¿me entendés? el rechazo venía en Vigado y él estaba marcando territorio entonces claro le tocaba muy duro ahí en el deportivo local y nosotros teníamos el papá de nosotros Humberto no Don Humberto no aceptaba nada con nosotros nosotros teníamos ahí mucha fuerza el Pecoso es un personaje dale amado oye Hamilton estás en el Cali de el 96 Cali no era campeón desde el 74 esa ansiedad reprimida esos títulos que se perdieron contra América en mediados de los 80 y ustedes estaban ahí viendo ese estadio con esa hinchada del Cali ansiosa ustedes salían a la cancha tremenda banda algunas cosas que recordés de ese Cali campeón y tú en ese contexto mira que recordé yo dije yo tuve que haber nacido para que el Cali ganara otro título madre y yo que era hincha de la América venía a ganar un título contra la América sí porque ese partido final fue un cuadro angular y se definió el título en el partido contra América y nada uno 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 sabe que pasa la historia porque fueron eran 25 años creo 22 años algo así desde el 74 no era campeón al al 96 que 22 años más o menos 22 años y ese equipo menos vayas-Rencía el equipo que más goles hizo nosotros jugábamos nosotros le ganábamos a todo el mundo nosotros íbamos a a Medellín nosotros cantábamos hoy les dañamos la fiesta decían por Dios así decíamos nosotros nosotros no teníamos tanta confianza que el pecoso decía profe no los veo cantar profe no los veo hablar profe profe no están colocando música ¿qué es lo que pasa? nosotros le decíamos tranquilizarte pecoso hombre velate nosotros íbamos a dañar la fiesta así es que me gusta así es que me gusta y ese día no ese título eso 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 son cosas que te marcan la vida son cosas que te marcan la vida y eso marca porque pues mucho tiempo quedó en la historia y contra el rival de patio y todas esas cosas el hincha nunca las olvida y eso siempre queda ahí me he dicho la historia ya está escrita se tiene que acabar se tiene que acabar el mundo para que ya la historia se borre pero ya la historia está escrita y ya estamos ahí oye oye Hamilton ahí termina el partido tumban las mallas en un sector entra la gente del Cali a celebrarlos abrazan a ustedes ¿dónde quedó el uniforme de ese título? ¿quedó en las manos de los hinchas? ¿o qué? papi vea a nosotros no nos quitan los calzoncillos porque nosotros nos dejamos nosotros nos dejamos en calzoncillos y lo primero que dijeron fue muchachos nadie juega sin calzoncillo hoy porque es que hay jugadores que juegan sin calzoncillo nadie juega sin calzoncillo hoy porque ustedes saben que como ganemos el título la gente va para dentro y les van a quitar la ropa a mí me quitaron los guayos me quitaron todo 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 te lo quitan todo y vos que te vas a poner a pelear no me lo quité y no faltará la entusiasta que hasta los calzoncillos le pidió a Ricard sí no serio yo creo que uno de nuestros compañeros le quitaron y tuvo que irse rápido para el camerino lo taparon yo creo me parece que no sé si fue Mafla a alguien así le pasó ese año lumínico para ti al año siguiente eres goleador de la liga y se da el paso para Europa pero hay algo bonito y no sé disculpa David si estoy brincando muy rápido pero hay algo bonito y es como es ese ensamble vienen de Inglaterra y lo ven pero hay algo interesante y es eso de la servilleta contarnos la historia de la servilleta hombre el contrato era una servilleta se los voy a contar rapidito yo ese trámite fue yo iba para River de Argentina a mí Mascardi me hace firmar un contrato en Bogotá en el hotel Tequindama y una vez hubo alguien interesado que yo tenía que ir creo que era para Francia un equipo francés y el empresario dice nosotros tenemos las cámaras del hotel Tequindama que es el contrato que usted firmó no fue firmado como dice el contrato firmado en Buenos Aires a las 8 horas ese contrato fue firmado en el hotel Tequindama y tenemos las pruebas así hicieron deshacer el contrato de Mascardi si yo lo deshacía tenía que pagarle 500 mil dólares de americano de internización y yo decía yo no le voy a pagar 500 mil dólares si ese maniquera me ha traído un contrato a mí este qué clase de contrato son y por esa razón fue que hicieron dañar el contrato y luego se llevaron a Juan Pablo Parrive pero yo era el que iba Parrive ahí me llevan a mí a Francia a mí me van a buscar me dicen tenemos que ir a Francia me llevan a Francia con Aurelio Greenberg el hombre del tabaco ajá y en Francia yo estoy en una habitación yo no entiendo para que nos vamos a ese tiempo no entendía ni jota de inglés ahora menos francés nada de eso entonces se ponen a discutir en una habitación pero para saber de discusión y de lo que está pasando uno puede interpretar ¿sí o no? claro claro y yo estoy interpretando que allá adentro están en esa se escucha se escucha oye como al tiempo sale un tipo alto un blanquito con esos ojos así unos ojos y el pelo me dice negociar a ti muy difícil es muy difícil negociar a ti muchachos se cayó el negocio yo había entrenado a la mañana al consulado a sacar una visa para Inglaterra me sacaron visa para Inglaterra nos fuimos a Sheffield cuando llegamos a Sheffield aparece dos monos así grandísimos pues McDonald tal McDonald y manes me miran de arriba abajo hablan ahí pero yo soy muy malicioso porque uno aprende entonces yo dije ah estos manes me trajeron voy a mostrarme a mí así lo dije dentro de mi mente yo le dije estos manes la están embarrando porque estos manes me están extrayendo a mostrarme como miren miren el tanque que tenemos si me entendés miren este tanque alemán y eso no está bien visto dicho dicho y hecho a las 12 de la noche que no que íbamos a firmar el contrato a mí me hicieron los exámenes médicos muchachos me sacaron sangre me llevaron a una clínica me hicieron todos los exámenes médicos ese negocio para Inglaterra se cayó nos volvimos para Colombia y yo le pregunto al doctor Mota ¿por qué me dicen que mis exámenes salieron malos? que esa fue la causa de que se cayó el negocio el doctor Mota me dice ¿qué? ¿qué? ¿malos de qué? usted cuando ha tenido usted nunca ha tenido una lesión usted no tiene ningún problema de nada usted está sano en perfecta eso es mentira mínimo no pudieron hacer el negocio y le están diciendo que es mentira vea a los 15 días yo me iba para la selección Colombia y me llama el empresario me dice ¿qué es lo que usted más quiere? ¿ir a hogar a Europa? le dije espera y verá que en 15 días va a haber esta vaina para usted a los 15 días me dice Don Humberto Aria don Humberto ya me voy para la conversación póngase un traje y véngase para la casa y se viene en el carro que acá yo se lo guardo acá en el garaje y me fui llegando a Humberto sí señor cuando llego a la casa de Humberto Arias está la traductora que ella tiene que traducir hasta un erute si usted hace así ella hace así eso es verdad yo pensé que era mentira yo también me reía sí la verdad es así todo lo que uno hace lo tiene que traducir el empresario Humberto Arias Brian Rockson mi técnico y Kit Lam Kit Lam el chairman es el man que hace las contrataciones que tiene el poder el chairman del equipo es la mano derecha del dueño de la plata o sea que ese es el que le habla al oído al dueño de la plata y es el que hace bueno que maneja todo entonces que yo como me sentía me preguntaba la traductora a mí y yo le decía que yo muy bien que yo iba para la selección que esto y ella le traducía a ellos y viceversa y todo Humberto y Tim Tam entonces en un momento ellos le dicen a la traductora que le diga a mi agente de fútbol que me diga a mí que el milles por la transferencia lo que le paga el cali más lo que yo me voy a ganar a mi empresario le va a pagar la comisión que a él le corresponde entonces los manes le dicen a la traductora que le diga pero que él me diga a mí y que ella les confirme si él me lo dijo él lo dice y ella le dice y él le dice está bien entonces ellos le preguntan que si él les dijo ella les dice que no entonces ellos le dicen que le diga a él que me diga a mí delante de ella entonces él me dice entonces yo le dije tienes que decirle a él lo que ellos te están diciendo que le digas no ellos mandan decir que lo de todo de la transferencia el porcentaje de lo que me acordan ellos me lo pagan a mí punto él le dijo eso y ella dijo sí ah bueno entonces llaman a la secretaria ¿con qué? ¿con qué objetivo? ellos le dicen eso a él para que me lo diga a mí para que después el empresario a mí no me vaya a cobrar el porcentaje que ellos cobran sobre la negociación porque ya el mille se lo está pagando a él o sea que él va a tributar dos veces al mille pero después me tributa a mí ¿no? entonces yo le entendí me dice loco entonces llaman a Karen Nelson pero como los gringos son así ya eran las cinco de la tarde y Karen ya se había ido entonces los manes dicen Karen he's gone she's gone no she's gone bueno ahora entiendo ahora ya no entendía nada entonces entonces piden una servilleta y en la servilleta no sé qué escribe Kim Lam ta 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 firma un Humberto firma Kim firma Kim firmo yo firma Brian y se levanta Brian y me dice welcome to milles bro la señora me está diciendo que bienvenido al milles bro yo me quedé así con una servilleta bienvenido al milles bro y cogieron la servilleta y le tomaron foto y me tomaron foto a mí con Brian y de una vez la mandaron a Inglaterra o sea yo me quedé yo me quedé así en una servilleta pues no mi contrato pero sí ¿cómo se llama? la constancia la constancia la prenda el compromiso y eso ya es válido y ahí me fui yo para la selección sabiendo ya de que ya hacía parte de un equipo inglés porque nadie sabía al otro día fue la bomba ya bueno y les voy a contar esta anécdota y cuando llegamos a Inglaterra con el agente viene pero Hamilton le voy a hacer le voy a hacer una pequeña pausita o sea eso de la servilleta y todo que fue muy popular con Messi hace 16 años que lo fichó el Barcelona que queda a un lado cuento porque usted fue antes y miró a ver si había cámara para corroborar todo eso y que no le pasara lo mismo de River porque usted alcanzó a ser jugador de River en el papel si pero pero lo que pasa es que dice firmado y firmó sin entender no si firmé sin entender pero allá decía que firmado en Buenos Aires y acá no acá un compromiso ahí aquí era compromiso porque el contrato lo tenía que firmar para llegar a Inglaterra bueno y cuál fue la anécdota Hamilton cuando llegamos a Inglaterra el agente que estamos en el dormitorio hey Hamilton bueno mira que pam pam y bueno y cómo vamos a hacer con el porcentaje yo le digo cuál porcentaje no que le corresponde a uno le digo usted no se acuerda que ellos dijeron que ellos le pagaban a usted el porcentaje sobre la venta y todo dice que sí dice que ay espérate yo chequeo y dice ah sí tenés razón tenés razón y así fue o sea viste cómo son los negocios con esa gente ¿no? y y no y cuando y cuando después fui a debutar a mí no me hicieron examen en México entonces yo voy y le pregunto hey digo y mi examen en México me dice nosotros sabemos cómo estoy usted en Sheffield los examen en México tuyo están en la federación en la federación de fútbol de Inglaterra no problem no problem tú no problem tú estás apto para jugar para que te des cuenta pues me habían dicho que los exámenes míos estaban mal ¿viste? que a mí me lo habían dicho y después yo la curiosidad y estos manes ¿por qué dicen que mis exámenes están mal? y ahí fui y pregunté pero no tus exámenes están perfectamente tú no tienes nada nada vea entonces ahí va aprendiendo mucho va aprendiendo muchas cosas uno claro correctamente y usted llegó allá precisamente cuando estaban en un partido allá y que la gente se enteró y empezó a saludarlo sin que hubiera sido oficializado completamente ¿no Jamerson? Ricardo Ricardo eso eso muchachos eso yo pues les repito eso como tiene tanto de bonito y de hermoso tiene tanto de compromiso porque cuando yo bajo bajamos del avión con un frío porque porque Minnesboro queda al norte de Inglaterra más cerca de Newcastle allá Sunderland todo eso cerca de Escocia oye cuando yo llego un frío madre mía y me bajo nos bajamos del avión y yo con ese sueño ¿viste? ¿no? el cambio horario oye me habíamos dormido bien en ese avión porque uno de los aviones no duerme bien si no es en primera clase entonces bajamos y cuando vamos entrando el estadio yo escucho bulla muchachos cuando llegamos con mi empresario vamos a entrar al estadio y en eso viene un viejito caminando yo no sé ese viejito claro porque ya habían mandado la foto mía viene el viejito y se me acerca y me habla en inglés me dice mi empresario le entendiste le digo ¿qué le voy a entender? ¿qué le voy a entender? ¿qué le voy a entender? ¿qué me está diciendo? dice que te está diciendo que bienvenido pero que te trajeron para que los ayudaras a subir a la Premier League y yo madre mía eso la de entrada la presión ¿oyó? eso no se la ahorra de entrada la presión y yo esto es así bueno muchachos cuando entramos al estadio muchachos en el camerino termina primer tiempo y todos los compañeros van entrando y me van viendo uno tras otro uno me mira otro me hace así ahí venía el italiano Marco Branca Marco Branca jugaba ahí en el boro bueno ahí jugaba un lateral zurdo brasilero bueno después les digo tenían un equipo un equipo bueno y en eso me hacen subir al segundo piso por el ascensor y ya yo sentado con el empresario ya empieza la gente y empiezan a señalar y empiezan a mirar para arriba muchachos en una de esas la gente no se sabía mi nombre ¿sabe qué era? Colombia 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 ¡Ay! Yo dije ¿tú qué es? Eso te rompió la fibra ¿a dónde es que yo me estoy metiendo? ¿Qué? Me pico nervioso Entonces me me acabo de enterar de que yo no estoy representando a Jami en Tonrica me acabo de enterar de que estoy representando a Colombia ¡Ay! Yo dije ¿esto qué es? Dios mío muchachos cuando me bajan al medio del campo mano con la bufanda Jami en Ton Jami en Ton Jami en Ton no sabían mi nombre Jami en Ton Jami en Ton Jami en Ton Colombia 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 yo empecé así ahí sí yo me ericé yo dije qué compromiso tan bravo que yo tengo ay Dios mío yo acá no puedo fracasar ¿ves lo que se le viene a uno a la mente? ¿ves lo que uno dice? ¿esto qué es? Dios mío ayúdame llegó toda la presión de entrada claro que toda la gente está pendiente que vos vas y les des la mano es que por eso están llevando a un extranjero cuando ellos contratan a un extranjero para que el extranjero les ayude ellos no contratan a un extranjero para llevarlo y sentarlo y darle besito ¿cierto que no? cuando a vos te contratan de tu país te van a ir a otro país te ponen la mejor casa te ponen el mejor auto mira lo que te dicen ellos ¿qué casa quieres? esta ¿qué auto quieres? este mira tienes casa tienes carro tienes traductora tienes clases de inglés tienes chofer tienes todo lo único que nosotros queremos es que tú juegues fútbol nada más oiga mano eso es una cosa que le sube a uno le baja le sube a uno y ya después yo ya me subí ya autógrafos y fotos de entrada muchacho entonces siente uno el compromiso siente uno lo que lo que lo que verdaderamente es ser embajador de su país por eso uno cuando sale a esos países sea como sea sea futbolista sea el mejor ingeniero el mejor médico lo que sea y usted sabe que es colombiano y más en las profesiones que uno se maneja que son profesiones donde uno es personal de público donde uno todo lo que uno hace lo ve uno tiene una responsabilidad muy grande con su país a propósito y aprovechando el eco de esa sonrisa usted que anduvo por todo el mundo por todo el planeta como es esa anécdota de en China un camerino y las ranas en el camerino lo que pasa es que yo jugué en el Changai Chen Hua entonces en una de esas terminó el entreno ¿no? el entreno termina y venimos conversando venimos Emil un hondureño Eric un contrarricense Matías un argentino y yo sí eso es lo que veníamos veníamos caminando y Vicente el traductor venía detrás mío entonces viste que salen las ranas porque ahí salen las ranas entonces las ranas salen y saltan por ahí y en una de esas Matías cayó y pateó una rana esa fue la peor ofensa se vino Vicente porque los chinos se enojaron todos los jugadores yo ¿qué pasó? pero yo no estoy dándome cuenta de nada y viene Vicente amigo dile a ese hijo de tanta que la comida no se patea y yo ¿y cómo así? ¿y quién está pateando la comida? es que eso eso es la comida eso es comida para nosotros no que no se patea ay a Matías le tocó pedir disculpas y le Matías ¿cómo vas a patear la comida hermano? uy mi hermano que pego a mí se me olvidó que otros manes comen de todo y los pusieron a comer rana en algún momento Hamilton disculpa sí hacen en los menús y entonces yo llegaba porque eso es un menú ahí ran entonces yo llegaba y uno al amigo me dice do you like y yo le digo what is digo yo ¿qué es eso? me dice ah 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 el mal se ríe yo sabía que no te iba a gustar lo mané lo mané lo mané se ríe y yo sabía que no te iba a gustar entonces en una una vez nos vimos no un partido y en eso nos pasa un bus por el lado y nos choca y el man se orilla el bus y nos bajamos a orinar pues en fin para ver qué le pasó al bus y en una de esas hay un compañero amigo que se llama Afu pero Afu habla portugués entonces Afu llega y abre un un paquete así como y empieza a comer como vainas disecadas y yo lo veo que él está aquí y yo lo veo como comiendo tan sabroso y Afu me mire es que ¿vos se quiere? y le digo yo ¿qué es eso? doc 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 oh perro cachorro 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 se te pasó el antojo cachorro disecado mano los manes los manes los manes comen de todo comen de todo de todo pero te animaste a probar algo así no 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 ¿qué fue lo más raro? no una vez me llevaron a un a un una vez nosotros salimos a bailar y nos fuimos a bailar y todo y después de bailar nos fuimos a un mercado a comer mariscos y los manes me dieron a comer un animal así como el cien pies pero ese es más grande que el cien pies grandísimo así con un poco de patica y lo meten al al sartén con agua hirviendo y todo y después lo fritan y todo y los abren ese sí me lo comí porque era marisco y era puro pescado y los manes me decían que era delicioso pero yo pero se notaba que no era nada de eso pero eso es lo más raro que yo me comí y estaba bueno sí muy rico muy rico porque era era pescado después de ahí nosotros lo único que comíamos era pollo chinta creo que se llama pollo chinta creo que es pollo y huevo chipay algo así o a la o a la bueno algo así más o menos nosotros siempre chinta chinta chipay chintay chipay del resto nosotros no comíamos nada porque eso tiene un poco de salsa y uno la verdad no sabe que esos manes que es lo que cocinan ahí después sí ve uno ve uno ve uno las culebras los gatos y las cosas y tal pero pero nada nada que ver yo no soy capaz de comerme una cosa de esas yo creo que con hambre uno se come hasta uno mismo ¿no? pero pero mientras no no Hamilton estamos un tris largo de tiempo ya hemos conversado bastante pero pues no quiero que dejemos pasar sin tocar el tema selección Colombia acá la gente en nuestro chat nos está preguntando y recuerdan mucho el gol que usted hizo de taco con la selección Colombia que se lo hizo en la eliminatoria contra Uruguay rumbo a Francia 98 hablenos un poquito de eso Hamilton sí me acuerdo que ese partido bolillo contra Uruguay en el centenario nosotros no podíamos perder ese partido las matemáticas decían que si nosotros perdíamos el partido quedábamos eliminados ay mani veo que a mí a uno siempre le toca las papas calientes ese partido ahora que tenemos que ser titular Walter Hamilton Bonilla claro porque nosotros veníamos en el Cali y éramos el equipo sensación los jugadores sensación campeones y Bolillo dice este partido yo no lo pierdo les voy a meter a Walter les voy a meter a Ricard allá arriba a Bonilla y a Valderrama ya y y así fue ese gol me acuerdo porque pues el centenario estaba un poquito mal a la cancha muchachos entonces cuando Bonilla tira al centro que Valderrama la juega por derecha le mete el pase a Bonilla Bonilla tira el centro como la cancha está tan mala la pelota nunca viene a ras de pasto la pelota viene votando y eso es lo que me ayuda a que yo mueva la palanca el pie hacia atrás ella pega la pelota pega aquí y se le mete a Alves creo que era Alves el arquero y se le mete se le mete porque la pelota venía con velocidad pero no venía a ras de pasto venía dando votos y eso me me ayuda a que yo le metiera el taco porque yo la vi nunca pensé eso sí nunca pensé que la pelota se iba a meter allá simplemente fue último recurso y así sale el gol como en el billar y cuál es su mejor recuerdo en su paso por selección Colombia Hamilton la selección Colombia el mundial el mundial y le tocó ver ese golazo de Beckham allá en primer plano sí señor sí señor me tocó verlo ese día jugué también y las veces que estuve en la elección yo me la disfruté yo siempre me disfruto mis momentos juegue o no juegue porque yo no sé si ese momento va a volver yo siempre quería jugar pero en esa época yo soy consciente que estaba el tren Valencia que venía en el Atlético en el Bayern Faustino figura mundial yo sé pero estábamos allá a la par y cada vez que me dieron la oportunidad pues cada vez que me dieron la oportunidad metí gol fueron pocos los partidos jugué titular pero cuando jugaba titular pum la mandaba a guardar en Copas América en Bolivia en Paraguay en la eliminatoria cuando me dieron la oportunidad la mandaba a guardar no era titular pero de entrada 20 minutos una vez entré en la bombonera con el 1-1 tuve un chance de meterla sino que me cerraron pero cada vez que me daban 10 minutos 5 minutos lo que fuese yo la hacía bien entonces en Chile me metieron en el segundo tiempo pum gol entonces ah en mi debut con la selección Colombia titular en Australia me hice mi golazo el primer partido mío hice gol en Australia me saqué al arquero cada vez que me daban el chance y la podía mandar a guardar la guardaba pero la verdad que estar en la selección Colombia es lo máximo Don Hamilton muchas gracias muchas gracias excusas y fuimos muy abusivos con su tiempo pero bueno estas no son oportunidades que uno tiene siempre los seguidores de liga deportiva en estos días también necesitan de historias un profesor de periodismo decía el poder de las historias y usted hoy nos entregó su poder buena noche y gracias a usted y hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias a todos nuestros seguidores muy amables que tengan una feliz noche y hasta mañana en otro capítulo más de ligados chao chao feliz noche chau chau